Lente Regional, noticias y opinión. Arduamente para poder resolver esa euda histórica que tiene Florencia en todos los sectores. Inicialmente, como bien es sabido, tenemos que llegar a organizar la casa. Organizar la casa significa estudiar muy bien el presupuesto, el presupuesto que se ha dejado aprobado, mirar cómo estaban las partidas en los diferentes sectores. Terminar de cumplir es una primer meta con el plan de desarrollo anterior porque nuestro plan de desarrollo se empieza a construir apenas recientemente y con base en las disposiciones legales y constitucionales, a partir de su aprobación, entrará en vigor nuestra intención clara de gobierno. Por otro lado, cumpliendo con las obligaciones administrativas, tenemos una serie de dificultades internas en la administración municipal. Cartera por cartera se revisó, nos sentamos a trabajar en consejos de gobierno bien extensos para poder prepararnos y salir a resolver los problemas que tiene la ciudad de Florencia. Por ejemplo, en materia de infraestructura vial, nosotros tenemos algunas obras que vienen del gobierno anterior. Estuvimos estudiando juiciosamente en mesas técnicas oficiales para poder brindarle certeza a la ciudadanía. Entonces, tratándose de la obra que viene desde la Y de Vegas País, ya el día lunes tendremos una mesa técnica para dar informe sobre situaciones sustanciales que vamos a tomar. Vamos a permitir, lo más probable es que el primer tramo se culmine por interés general, pero estamos estudiando juiciosamente la opción de terminar bilateral o unilateralmente con la situación contractual que hay. Queremos decirle a la ciudad que estamos haciendo toda una gestión presupuestal para acumular la mayor cantidad de recursos y destinarlos en su mayoría para resolver el problema vial de Florencia. La movilidad, las vías son importantes porque atraviesa casi que todos los sectores, todos los sectores sociales, todas las personas de la ciudad se ven afectados sin distingo alguno de los problemas que tiene la infraestructura vial de la ciudad de Florencia. O sea que una de nuestras prerrogativas y posibilidades es recuperarla y en ese marco de organización estamos trabajando. También la gestión ha sido muy importante. Usted ha estado muchos días en Bogotá con los gerentes, con los secretarios. ¿Qué ha logrado en este mes? Bueno, en materia de gestión, pues en todos los sectores, nosotros estuvimos visitando el Fondo Colombia en Paz, el Fondo Paz, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de las TIC, que a propósito llegó el ministro para corroborar la gestión que estamos adelantando, el Ministerio de Salud, llegó el ministro también en la materia, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Vivienda. Bueno, en casi todos los sectores hemos llegado a hacer gestión, teniendo en cuenta que siempre hemos sostenido que para poder resolver los problemas de Florencia, pues primero hay que organizar la casa y luego ir a traer los recursos, porque si nos quedamos con la plata que tiene la ciudad de Florencia, vamos a administrar pobreza. Eso, en eso hemos ido enfáticos y eso lo debe tener en cuenta la ciudadanía. Tenemos un mes de trabajo. También quiero decirle a la ciudadanía con certeza que estamos trabajando incansablemente, que en un mes no vamos a resolver los problemas de Florencia. De hecho, en cuatro años no voy a resolver todos los problemas de Florencia, pero sí quiero dejar sentada las bases del desarrollo de esta ciudad, al lado de nuestro equipo de trabajo, en unas prioridades que ustedes van a darse cuenta. Históricamente, muy pocos gobiernos dejan huella en algunos sectores. Nosotros vamos a hacer énfasis en dejar huella para que la ciudad diga, el alcalde, una vez terminó su mandato, su equipo de trabajo, resolvieron algunos temas determinantes de la ciudad, porque la plata está tomizada y regada en muchos sectores y con poquitos no hacemos nada. Y también en este mes se ha tenido la dificultad y las emergencias por incendios, altas temperaturas. Usted es un alcalde ambientalista, su vida se ha dedicado a eso. ¿Cómo va a trabajar para contrarrestar las dificultades, el fenómeno del niño y además el tema de contaminación en la ciudad? Bueno, como activista ambiental nosotros reiteramos en muchos espacios que hemos logrado restaurar o mejor, sembrar 180 hectáreas de bosque en Caquetá. En Florencia vamos a hacer una restauración y recuperación forestal importante, recordándole a la ciudadanía que el fenómeno del niño es una realidad, que el cambio climático es una realidad y que nosotros debemos emprender acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Por eso vamos a estar a partir del día viernes 2 de febrero lanzando la primera feria ambiental, donde luego vamos a desplegar una serie de actividades coherentes con las necesidades ambientales que tiene la ciudad de Florencia, que tienen que ir indiscutiblemente con garantizar la restauración ecológica, la reforestación de los ecosistemas, pero también con promover economías forestales o agroforestales, para que también la ciudadanía comprenda que impactar positivamente la naturaleza paga, genera ingresos en la manera que conozcamos las maneras. Por supuesto, también vamos a trabajar en torno a la recuperación de los afluentes, de las cuencas hidrográficas y microcuencas, y en virtud de esto vamos a hacer una serie de actividades que nos va a permitir decirle a la ciudadanía que Florencia por lo menos va a tratar de mitigar 1 o 2 grados de temperatura con el microclima. Por eso hay que conservar los bosques urbanos, por eso las obras de infraestructura tienen que ser acompañadas del componente forestal de los bosques urbanos, como ya lo dije, y de todo el componente ambiental. Y ahí estamos trabajando en la materia también la gestión del agua, acompañado con la empresa de servicios públicos CERBAF, y yo por supuesto con la empresa que es 100% de Florencia, que es Aguas de Florencia. Definitivamente podemos decir que a partir de febrero ya despega la administración, ya no pensar lo que pasó anteriormente, ya tiene su personal, ya hay una dinámica diferente en este mes. Sí, ya estamos terminando el cierre presupuestal, ya con el cierre sabemos con qué recursos económicos contamos, cómo los vamos a distribuir, y ya queremos de cara a la comunidad generar una agenda de trabajo a partir de mediados de febrero. Mediados de febrero porque ya tendremos los contratistas que también va a colaborar con algunas actividades, y vamos a tomar medidas sobre planta de personal. Ya con esas medidas de planta de personal que son administrativas, podemos decir, tenemos este ejército de colaboradores, de servidores públicos, unos que son de carrera administrativa, otros que son provisionales, otros que son trabajadores oficiales, y otros que son contratistas que complementan la labor que vamos a realizar en favor de hacer grande Florencia. Tres temas, seguridad, vías, alumbrado público, ¿cómo va a ser la intervención para dar una respuesta pronto a la comunidad? Bueno, en alumbrado público tenemos una dificultad muy similar en magnitud con el tema de la ley, tiene que ver con la operación para poder nosotros recuperar las luminarias que están dañadas, tenemos zonas inseguras porque son zonas oscuras, vamos a hacer un trabajo de recorrido hoy en la noche en toda la ciudad para diagnosticar las zonas más complejas en materia de infraestructura vial, y también de alumbrado público, porque como están las cosas, hoy no se puede intervenir alumbrado público que comprenda el leasing que se realizó en el gobierno antepasado, entonces estamos resolviendo jurídicamente esa situación para poder intervenir alumbrado público deteriorado, si podemos hoy la zona, la parte de expansión de alumbrado público intervenirle, entonces estamos también resolviendo jurídicamente el tema alumbrado para salir con contundencia a iluminar la ciudad de Florencia. En materia de seguridad, pues esto va a acorde, tenemos que tomar medidas para mejorar la percepción de seguridad y la seguridad materialmente hablando, nosotros tenemos Consejo de Seguridad pronto de nuevo, será el tercer consejo del año, donde vamos con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, todos los integrantes del Consejo de Seguridad a establecer una carta de navegación muy contundente para combatir el microtráfico, para empezar a acabar con las mal denominadas ollas, para poder hacer un trabajo de integración social con otros sectores más allá de gobierno, y para, por supuesto, empezar a sensibilizar a la ciudadanía sobre las medidas de lo que se indican los frentes de seguridad ciudadana y otros donde la ciudadanía se articula para mejorar la seguridad de la ciudad. ¿Ha sido lo que esperaba ser alcalde, mucho trabajo, las dinámicas que se manejan, cómo las ha logrado resolver en este mes? La ciudadanía tiene que estar convencida de una sola cosa, y es que tiene un alcalde y un equipo muy trabajador, que tenemos jornadas de trabajo de 18 a 20 horas, que estamos descansando poco porque no podemos darnos privilegios, necesitamos optimizar el tiempo, el recurso más difícil de manejar de la administración pública es el tiempo, y por eso estamos entregando todo de nosotros, por eso vamos a exigir con cariño y respeto a los servidores públicos y a quienes se comprometan a trabajar con la administración municipal para que no haya ausentismo laboral, para que todos estemos en sintonía de sacar adelante esta ciudad, y eso es con mucho trabajo y sacrificio. Muchas gracias, el alcalde de Florencia, Marlon Monsalve, quien entrega un balance de lo que ha sido este primer mes de mandato en el que se ha dedicado a organizar la casa y ya espera despegar con las diferentes inversiones de su administración. La cámara de John Freddy Hernández, Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Lente Regional, Noticias y Opinión.